Corta, corto, para este video te traigo algunas opciones de soporte para celular porque para mí es algo súper útil y súper necesario en el momento para trabajar o simplemente para ver peligrosas o lo que sea que uno vaya a hacer, ¿cierto? Entonces traigo algunos soportes, son tres soportes que de pronto te pueden ayudar en el momento que lo necesites. Bueno, para realizar los soportes para celular tengo estos cuatro diseños que voy a dejar en la descripción, en el canal de Telegram, así se pueden descargar todas las plantillas que tenemos hasta el momento y que hemos realizado y puedes descargarlas completamente gratuitas. Ahora, vamos a empezar con el primer soporte para celular. Para este lo voy a voltear y lo voy a doblar a la mitad. De esta manera. Este estoy utilizando, esto es opalina, para que sea mucho más fácil y no ayude más. Entonces se dobla a la mitad. Luego se abre y se dobla otra vez a la mitad en ambos lados. Y en el otro también. Quedando algo así. Ahora se dobla a la mitad. De esta manera. Y hay que asegurarse bien que quede bien para que nos vaya a quedar de la manera como queremos. Se abre y se dobla a la mitad. Otra vez. Aquí. Fijar que doble bien aquí y doble bien acá en las esquinas. Hacer presión. Ahora, voy a voltear. Y acá doblo un pedacito. Que sean dos dedos. Doblar bien. Hacer presión. Ahora, volteo. Y hago lo mismo. Guiándome de este primer doblez. Aquí, así. En ambos lados. Y presión. Ahora, importante. Esta parte de acá se va a meter por acá. Hay que hacerlo con la mitad de esa para que no se va a dañar. Y hay que meterlo muy bien. Algo así. Y esta parte de acá se va a doblar así adentro. Se hace presión. Quedaría algo así, más o menos. Yo le pongo un plus a esto para que no se vaya a mover. Le echo silicona por la parte de acá. Por esta de acá. Y aquí también. Para pegar muy bien así. En esta parte. Y también le echo silicona a esta parte de aquí adentro. Para que se va a pegar y que no se vaya a zapar. Entonces, he hecho acá. Bastante. Y aquí también. Pego rápido. No hace presión para que no se vaya a despegar. Primero, meto esta parte aquí arriba. Y le echo la silicona. Para meter de una vez. Y darle presión. Ya queda muchísimo más firme. Aquí no se despega. Y no corremos el riesgo de que se vaya a caer. Y a dañar. Entonces sería. Alipo así. Y ya también se puede colocar así. Y ya no se desafa. Primero, listo. Para este. Lo vamos a voltear. Y la idea es. Tener un cuadrado. ¿Cierto? Entonces, como. Para no complicarnos tanto la vida. Lo vamos a dolar. Este pedacito así. Y recortamos esta parte de acá. Para que quede un cuadrado. Ya recortado. Quedaría un cuadrado. Como lo necesitábamos. Ahora. Se dobla a la mitad. Y a la mitad. Se abre. Y a la mitad. Aquí doblo a la mitad. Este lado. Y este lado también. Doblo acá. Y doblo acá. Ahora. Esta punta. Va aquí. Hacia la mitad. Como si fuéramos a formar un triángulo. Y. Se abre. Y esta otra. Otra vez. Hacia la mitad. Como formando un triángulo. Esto mismo se hace en la parte de abajo. Aquí hay que prestar atención. Entonces. Se abre esta parte. Se dobla aquí así. Y esta por encima. Ahora. En la parte de abajo también. Otra vez. Se abre acá. Se dobla. Así. Y se cierra. Ya teniéndolo así. Se voltea. Y se hace este doblez. Y ya tenemos. El soporte para celular. Para este. Se voltea. Y se dobla. De esta manera. Recorto por acá. Para formar un cuadrado. En esta parte de aquí arriba. Sería algo así. Ahora. Doblo a la mitad. Esto ahí. Sería prácticamente el mismo procedimiento. De otro. Que ya realizamos. Doblo. A la mitad. Y abro. Esta parte. La llevo a la mitad. Y la otra también. Aquí. Doblamos esta. A la mitad. Esta punta. A la mitad. Y esta otra punta. A la mitad. Nuevamente. Lo mismo se hace. Con la parte de abajo. Tengo esta parte aquí. Doblo así. Y esta. Hacia afuera. Así. Ahora. Cojo esta punta. Y la llevo hasta acá. Ahora. Abro. Como estaba. Y volteo. Aquí vamos a realizar bien estos dobleces. Que queda como una especie de cuadrado. Volteo. El cuadrado. Y presiono. Volteo. Presiono. Para darle. Así como. El doblez de un cuadrado. Ahí se alcanza a ver un poquito. Ya. Ahora volteo. Abro aquí. Y la idea es formar un triángulo. Que vendría siendo. Aquí. De esta manera. Mira que aquí forma el triángulo. Otra vez. La idea es formar un triángulo. Bajo acá. Así. Y cierro acá. Aquí se formó el triángulo. Y ya. Esta parte de acá. La doblo. Así. Quedaría algo así. Ahora. Volteo. Y hago este procedimiento. Abro acá. Mento acá. Y cierro. Ahora. Volteo. Quedaría algo así. Con un. Espacito. Para colocar chinches. O no sé. Lo que sea que vayas a colocar. Y esta es la manera. Como se realizan estos soportes. Para celular. Recuerda que puedes descargar. Las plantillas. Son completamente gratuitas. Lo dejo todo. Organizado. En la parte de abajo. En la descripción. Para que puedas tener. Más acceso. A todas. Las plantillas. Y a todos los videos. Del contenido gratuito. Espero te haya gustado. Y te haya servido. Esta idea del soportes. Para celular. Y la verdad. A mí. Me salga la vida. En toda parte. Donde vaya. Porque es súper fácil hacerlo. Y lo puedes hacer con cualquier hoja. Entonces. Espero te guste. Y te sirva. Tienes.